La piedra angular de un trasplante cardíaco se basa en evitar que nuestro receptor rechace el órgano y por eso a pesar de todas las innovaciones y toda la tecnología que tenemos en inmunosupresión pese a eso en el primer año se ven bastantes rechazos, en especial en los primeros meses después de que injertamos el órgano de este donante y es por eso que tenemos que conocer a algunos pacientes, su sistema inmune, cómo funciona y si van a reaccionar de una forma hiperaguda, ¿eso es posible? Claro que sí. Y también es posible poderlos desensibilizar contra el injerto, claro que sí. Es por eso que estamos aquí en esta charla, bienvenidos, desensibilización del trasplante cardíaco pero antes de hablar de desensibilización tenemos que hablar un poco de inmunidad y entender cómo funciona. Entonces, hacia 1968 el Dr. Barnard trasplantó un corazón pero este solo sobrevivió 18 días y eso fue por un rechazo hiperagudo que en ese momento probablemente no fue una imprudencia era que no teníamos el tratamiento obviamente en esa época para poder hacer sobrevivir nuestro injerto y fue hasta los 80 que aparecieron terapias inmunosupresoras que garantizaron sobrevidas aceptables en injertos trasplantados en especial estamos hablando de corazón ortotópico y hoy en día los trasplantes sobreviden en promedio 12 años sin embargo, un 50% de los trasplantados persisten vivos a 14 años de seguimiento hoy en día se estima que en un futuro esos trasplantes van a durar 20-30 años de sobrevida el rechazo del injerto se ha reportado hasta un 15.3% de los trasplantes cardíacos durante la hospitalización del mismo trasplante la incidencia en el primer año se ha estimado hasta un 35.5% de los trasplantes hay muchas causas de muerte en un paciente que recibe un trasplante muchas de ellas son falla del injerto, otras por ejemplo infecciones otras por ejemplo falla multiorgánica durante la hospitalización inicial sin embargo, en el primer año el rechazo al injerto es una causa muy frecuente de mortalidad en pacientes trasplantados por lo menos en 2009 al 2017 observen como va aumentando en el primer año la posibilidad de rechazo y una vez logramos controlar a ese paciente, esa fatalidad o rechazo va reduciéndose ¿Cómo podemos rechazar un injerto? el rechazo comienza desde el momento mismo en donde decidimos que nuestro paciente es donante de un órgano esos pacientes que son donantes de un órgano y fallecen por más bien reanimados que estén suelen tener isquemia, suelen tener lesión de ese corazón y esa lesión del corazón libera y expresa algunas proteínas al plasma del donante y en la superficie de la membrana que son los moléculas asociadas o patrones moleculares asociadas a daño ¿cierto? cuando una célula se está haciendo apoptosis y se está haciendo necrosis expresa algunos antígenos que normalmente no lo hace y hace que sean reconocidos por su sistema inmune y se generen anticuerpos que van a almacenarse en el donante pero más adelante esos patrones de moleculares asociados a daño son una alarma para el receptor porque nosotros antes de recibir un injerto ya estamos programados para tener receptores que son receptores de reconocimiento a los patrones tenemos los receptores para esos patrones moleculares asociados a daño inclusive sin que requesivamos esos de aquí en adelante les diremos DAMS una vez nos exponemos a los DAMS activamos nuestro sistema inmune y activamos una respuesta inflamatoria contra esos DAMS y esas células que son propiamente el injerto donante entonces ante un rechazo aparecen los DAMS también cuando extraemos el órgano en este caso el corazón del cadáver lamentablemente cuando extraemos el corazón del cadáver entra en un momento de isquemia que sabemos que posiblemente está a la ventana de 4 horas pero durante ese tiempo a pesar por bien controlado por bien controlado que tengamos la situación se siguen expresando algunos DAMS en ese órgano y por eso es tan clave por los trasplantar oportunamente estos DAMS pueden ser detectados por los receptores de reconocimiento de patrones y se genera una respuesta inflamatoria a nivel celular cuando se monta una respuesta inflamatoria las células clave y la piedra angular en el rechazo son los linfocitos T y esto lo sabemos desde hace mucho cuando por ejemplo entre muchos experimentos el doctor Jara nos demostraba que cuando injertaba ratoncitos y les hacía un knockout y les inhibía los linfocitos C4 los dejaba sin linfocitos CD4 la probabilidad de rechazo injerto era muy baja y la supervivencia era mayor a 100 días pero cuando le administraba o cuando lo comparaba con ratones con CD4 positivo o sea linfocitos T aparecían rechazos en todos los casos y la supervivencia del injerto era solo 17.5 días probablemente los 17.5 días hacer una conciencia con el trasplante del doctor Barnard entonces ¿qué pasa? recuerdan que cuando los DAMS se generan el donante también puede generar anticuerpos reconocerlos y atacarlos porque son criptoantígenos que se expresan pues bien, esos antígenos se unen a HLA son reconocidos por las células dendríticas y presentados de antígeno del donante y finalmente se los presenta a la célula T de nuestro receptor esa es una presentación de antígenos directa donante-receptor y es un mecanismo de rechazo también es un mecanismo indirecto en nosotros mismos nuestro propio receptor voy a hablar en primera persona como si yo fuera el receptor nosotros mismos reconocemos los patrones asociados a daño o cualquier molécula del donante que no sea compatible con nosotros una HLA inaceptable por ejemplo y es phagocitada por nuestra célula presentadora de antígeno y es presentada mediante mecanismos convencionales a nuestras células T de cualquier forma estas dos células T tanto por presentación directa como indirecta montan una respuesta inflamatoria y hay una semi-indirecta en donde la célula presentadora de antígeno nuestra nuestro receptor reconoce receptores ya que tienen pegados un antígeno HLA con antígeno tiene receptores para ellos y se los presentan a un linfocito T de cualquier forma no es tan fácil no necesitamos únicamente presentar nuestro antígeno a una célula T para montar una respuesta inflamatoria esto está claramente bien organizado muy bien desarrollado y muy bien evolucionado entonces nuestro receptor para linfocitos T está pegado a un receptor CD4 o un cluster differentiation 4 que es lo que lo hace característico a esa célula T y tiene que tener una co-estimulación para montar una respuesta inflamatoria no solo basta que se reconozca el antígeno también se requiere una co-estimulación esa co-estimulación puede ser por la superfamilia de receptores del factor de necrosis tumoral o por la superfamilia de IgGs basados en CD28 cuando hay una co-estimulación se activa una señal intracelular de segundos mensajeros en donde yo les voy a destacar un poco la calcineurina clave cuando hablemos de pronto de tratamiento propiamente dicho el rechazo agudo celular y se van a activar los factores nucleares es capa beta clave es cuando le pongo más corticondias al paciente y se van a activar algunos factores de transcripción que favorecen la producción de interleuquinas a interleuquina es una citoquina bastante importante para estimular colonias linfocitarias la activación del linfocito T favorece la activación y diferenciación y clonación de más linfocitos T que nos van a producir mayor y montar mayor respuesta inmune entonces una vez ese linfocito T virgen es estimulado por la célula presentadora de antígeno dependiendo del estímulo que reciba puede generar la madurez diferenciación y activación de otros tipos de linfocitos T entonces interleuquina 12 si hay un ambiente propicio con interleuquina 12 favorece la aparición y diferenciación a linfocitos TH1 que tienen perforinas y granzimas que terminan destruyendo las células que tienen el antígeno en cuestión que terminan destruyendo el injerto que le estamos poniendo a nuestro paciente hay los linfocitos TH2 aunque si bien se han ayudado a una respuesta moduladora de la respuesta inmune algunos también pueden montar también y favorecerla que se monte una respuesta inflamatoria y hay otros linfocitos menos conocidos pero que también son reclutadores de células mastocíticas proinflamatorios y estimulantes en nóbulos de linfocitos B para el favorecimiento de la aparición de anticuerpos contra nuestro injerto entonces ¿de qué depende que se genere cada uno de estos estímulos? depende de muchos factores tales como el tiempo de isquemia reperfusión la carga antigénica en el órgano el grado de incompatibilidad inclusive el régimen de inmunosupresión puede favorecer que se diferencien entre uno y otro de estas distintas respuestas inflamatorias e inclusive pueden ser ayudadoras o pueden terminar destruyendo nuestro órgano esto habla que probablemente no conocemos tanto el rechazo hacia el injerto sino que más bien lo que estamos viendo es que se monta una respuesta inflamatoria dependiendo de alguna idiosincrasia se monta también un rechazo hacia nuestro órgano del donante y todo está conectado probablemente esa inmunidad adquirida y esa inmunidad innata es una diferenciación que hicimos nosotros los humanos para poder entender mejor la inmunidad pero en realidad cuando una célula presentadora de antígenos como las células tendríticas en este caso tienen sus receptores y son activados por los DAMS estos hacen una endocitosis reconocen y fragmentan ese antígeno se lo presentan a una célula T naif y esta puede diferenciarle mediante interleuquina 12 en un linfocito T TH1 y montar una respuesta inmune adaptativa en cambio cuando esta célula presentadora de antígenos en un ambiente propicio con interleuquina 12 estimula un natural killer puede favorecer una inmunidad o montar una respuesta que nosotros conocemos como inmunidad innata y daño directo a las células endoteladas y daño del órgano así que se montan al mismo tiempo ambos tipos de respuesta y terminan destruyendo nuestro tejido injertado no solo los linfocitos ustedes son el gran protagonista de este cóctel de rechazo sino que además los linfocitos B son una pieza clave también para el rechazo porque cuando tenemos nuestro injerto y expresa sus HLA que son HLA propios del donante no se parecen a los del receptor cuando pasa eso esos HLA muchas veces no solo están expresados per se en la neurona sino que están exponiendo algunos antígenos que son DAMPs o moléculas patrocinueve moleculares asociados a daño estos DAMPs son reconocidos por las IgG de nuestro receptor para esas IgG ya hay unos receptores especiales que son los receptor de la fracción constante gamma o la fracción cristalizable perdóname el receptor gamma de la fracción cristalizable del anticuerpo entonces reconocen esos anticuerpos por las células natural killer esas células natural killer que tienen esos receptores montan una respuesta inflamatoria a través de interleuquinas que o activan monocitos y esos monocitos activan por un lado la aparición de factores inflamatorios que son citotóxicos directos o además activan para expresar sus receptores de membrana rector para la fracción gamma de la fracción cristalizable del anticuerpo y al aumentar la expresión reconocen más IgG que están opsonizando el HLA y los antígenos en el injerto la estimulación de células natural killer por esos anticuerpos que son tan importantes terminan reclutando más células natural killer y terminan estimulando más monocitos donde salen esos IgG aparecen de la estimulación por linfocitos T que activan esos linfocitos B y que terminan eventualmente produciendo anticuerpos contra nuestro injerto las anticuerpos IgG también producidos por los linfocitos B no solo favorecen el reconocimiento de patrones DAMS y de HLA del donante también tienen una característica muy especial y es que tienen también la capacidad de opsonizar marcar moléculas y además activar el complemento C3A C3B C3C4A C4B C4D y terminan activando C5 que es el complejo de ataque a la membrana que son las perforinas que terminan destruyendo nuestro injerto entonces C1 termina activándose al reconocer una IgG activa C4 activa C3 activa C5 C9 que son las famosas perforinas o complejo de ataque a la membrana y también se genera una cascada de complemento activada por mente la vía clásica esto se puede reconocer en la histología y en la inmunohistología vamos a enfocarnos aunque se puede detectar en riñón en pulmón vamos a enfocarnos a lo que nos trae esta charla el corazón entonces en esta tinción inmunotinción especial para detectar C4D la fracción del complemento después de haberse activado C1 vemos como en este corazón trasplantado que se rechazó vemos en esta biopsia que hay puro C4D en las células perivascular y en las células musculares favoreciendo un rechazo hablando que el complemento influye mucho en el rechazo a nuestros injertos en estas tinciones de hematoxilina eosina vemos como en campos de 100x en alto poder vemos como hay infiltración de mononucleares que cuando hay una respuesta o un rechazo me va por anticuerpos el patrón característico es que es más perivascular y vemos que inicialmente es microvascular y después pasa a un daño más bien de vasos o arterias de mediano calibre si le hacemos una microscopía electrónica no solo vemos el daño perivascular microvascular sino que además vemos en las membranas basales como aparecen múltiples capas por la respuesta inflamatoria por la agregación de las mismas y la proliferación y se forma un patrón que algunos lo asemejan como las capas de una cebolla pero aquí nos lo señala muy bien el doctor Lupi que simplemente hay engrosamiento en la membrana nasal por aumento de la proliferación y finalmente la vasculopatía que ya cuando el rechazo avanza aparece un daño propiamente dicho hacia las arterias de gran calibre y es más de la íntima con engrosamiento de la misma y daño vascular es importante ahorita destacar aunque no es la finalidad de esta charla que el rechazo mediado por anticuerpos se asocia mucho a la vasculopatía por injerto aunque hace parte de otra charla y por ahora no vamos a hablar más de ello porque se nos acaba un poco el tiempo hay varias formas de hacer de pronto un poco la clínica el diagnóstico de este rechazo mediado por anticuerpos y siempre hay que recordar que hay una clínica y hay unos paraclínicos uno parte de una clínica cierto aunque obviamente hay un seguimiento y toda la cosa pero generalmente los rechazos se manifiestan por una evidencia de disfunción vamos a poner aquí comillas agudas del injerto si le hacemos histología vemos cambios capilares vemos mononucleares en esos capilares y a veces vemos neutrófilos o hemorragios intersticiales cuando los cambios son demasiado severos a nivel inmunopatológico podemos ver infiltrados y precipitación de IgG otros tipos de anticuerpos menos probables pero si es importante destacar que hay C4D C1Q y C3D eso es clave para cuando hablemos un poco más de inmunohistopatología los C68 son un marcador de macrófagos aquí así que si hay linfocitos T activados hay células presentadoras de antígeno activados es decir hay macrófagos ahí si encontramos macrófagos en especial en capilares hablamos de un rechazo mediado por anticuerpos y a nivel cereológico podemos encontrar anticuerpos contra los anti-HLA un poco más de lo que veremos más adelante algunos clasifican el tiempo el rechazo mediado por anticuerpos dependiendo el tiempo que ha transcurrido del trasplante y el doctor Colburn en su revisión muy bonita de Circulation 2015 nos habla que él considera que el rechazo entre 0 a 7 días lo considera un rechazo hiperagudo y este es más bien un rechazo mediado por anticuerpos que ya estaban en el receptor generados contra el donante la clave para esta charla en el primer mes habla de un rechazo más bien temprano y aquí es donde vemos anticuerpos específicos contra el donante preexistentes en el receptor otra parte muy importante de nuestra charla y se asocia a un mayor compromiso el injerto mayor disfunción del mismo y mayor compromiso hemodinámico ya después de que superamos el primer mes pueden aparecer anticuerpos específicos contra el donante lo cual deberíamos tratar de evitar y detectar a tiempo pero lo que sí es cierto es que a pesar de la inmunosupresión que les ponemos se ha visto que en rechazos de más de 7 años se ven anticuerpos rechazo mediado por anticuerpos y el 24% de los rechazos tardíos se ven también se asocian a rechazo mediado celular dependiendo de la serie pues la incidencia de rechazo me va por anticuerpos del 3 al 5% aunque esto depende de los criterios diagnósticos que se utilicen entonces si bien es cierto que esta flecha nosotros la podemos dejar hacia adelante para poder entender bien realmente la flecha es hacia abajo y el paciente entra en una etapa subclínica cuando tiene anticuerpos específicos contra el donante pero si no hacemos nada si no lo detectamos a tiempo si aún así trasplantamos a este paciente que puede pasar puede pasar sin equivocarlos pues a veces no hay no hay de otra y entra en una fase preclínica en donde comienzan a aparecer daños mediados por anticuerpos y no hay evidencia clínica de disfunción del órgano y es donde yo le ponía un poquito comillas al rechazo agudo porque algunos autores de fisiopatología en las distintas regiones que logré alcanzar a capturar nos hablan de que para ellos algunos consideran que el rechazo agudo es una parte de un continuum y que comienza a rechazarse el anticuerpo subclínicamente y que a veces aparecen digamos así como episodios agudos pero muchas veces estos pacientes van teniendo daño subclínico que no podemos detectar como tan fácilmente y luego aparece el rechazo agudo propiamente dicho un rechazo ya marcado florido en nuestro injerto y finalmente entramos a una enfermedad crónica que inclusive puede llevar a un retrasplante a estos pacientes nuestra clave en esta charla sería detectar los pacientes en la etapa previa al trasplante y evitar que pasen por esta etapa subclínica y preclínica donde deberíamos detectar a la población riesgo y detectar y hacer un tratamiento oportuno ya vimos los linfocitos T células presentadas de antígeno linfocitos B la importancia de los anticuerpos y vamos a profundizar solo un poquito más sobre el complemento menores del tiempo y vemos como el complemento recordemos un poco inmunología hay tres formas de activarlas muy clásicas la clásica la activada por lecitina y la activada alternativa no hablemos más de la alternativa porque eventualmente esta alternativa es la reactivación de bacterias y bueno hagámonos un poquito de eso porque no viene mucho al caso pero si recuerdan los receptores de reconocimiento a patrones de los DAMS esos se activan en el complemento mediante las lecitinas activan C3 se activan o producen C3B C3B activa C5 y C5 activa el complejo de ataque a membrana C3A favorece también la vasodilatación y C5A es una de las anafilotoxinas junto con C3A y favorecen una respuesta inflamatoria vasodilatación quimiotaxis y daño celular también está la vía clásica recuerden ahí a nuestra inmunología básica es un mecanismo de activación del complemento mediado por anticuerpos esos antígenos que están en las membranas celulares de HLA pues bien esos se activan anticuerpos y GG esos anticuerpos y GG activan C1 el cual activa C4 y C2 generan como vamos a poner un poquito de comillas residuos o marcadores C4B C4B que terminan también activando C3 C3B C5 y complejo de ataque a membrana el C4D es entonces un marcador indirecto del rechazo agudo al rechazo mediado por anticuerpos y fijación de los anticuerpos con el complemento si lo lográramos medir podríamos determinar si hay un rechazo mediado por anticuerpos en curso ¿cierto? esta C4B y C3B tienen su función no son meros residuos y también ayudan a la opcionización de antígenos al igual que C3A C4A C5A son moléculas que no son meros residuos también tienen sus propiedades quimiotácticas y vasodilatadores entonces el complejo de ataque falicilita no solo el daño a la membrana sino que también eventualmente el complejo el complemento perdón falicilita presentando antígenos el sistema inmunit y el sistema adaptativo lo que hablamos previamente entonces apenas tenemos nuestra célula del donante y expresa sobre que ha opcionizado C3B es reconocido por receptores del complemento en este caso tipo 1 fagocitan esos antígenos son procesados por el complejo o hay un procesamiento del complejo mayor distocompatibilidad del donante y termina generándose algunos antígenos propios para que reconozcan nuestro sistema inmune se le presentan esos antígenos a las células T este activa los linfocitos B activa otros linfocitos se produce un anticuerpo rechazo mediado por anticuerpos se produce una respuesta citotóxica mediada por células rechazo mediado por células y termina habiendo un daño y destrucción del injerto propiamente dicho en este caso me comentan que solo tengo 30 minutos para esta charla me gustaría de pronto hablar un poco más de histología sin embargo voy a pasarla muy rápidamente en horas del tiempo y es cierto que en las primeras fases de rechazo hay infiltración mononuclear perivascular sin daño de miocitos 1R después puede haber de pronto daño también mononuclear infiltración del tejido intersticial pero también aparecen pequeños focos y muy aislados de daño a miocitos ese sería el 2R y si tenemos infiltrados inflamatorios miestros y hensos visualización de neutrófilos y eosinófilos como en este caso por acá visualización de eosinófilos sedema intersticial que separa los miocitos y focos de hemorragia estaríamos hablando en 3R recordemos que el rechazo agudo por anticuerpos me da por anticuerpos también una infiltración injuria miocártica de premenio capilar acumulación de mononucleares en este caso acumulación de macrófagos más bien a nivel perimás perivascular y en la si le hacemos una inmunohistología encontramos CD68 que son los marcadores de macrófagos y capilares con endotelio activado CD31 hay una clasificación que es la que acabamos de hablar rechazo celular por 2005 de la ISHTL de 0R a 3R y hay otra clasificación histológica y también serológica de 0 1H 1H 1I 2 y 3 si es 0 es porque no hay ningún tipo de rechazo en las cortes cierto si es AMR tipo 1 o 1R pero H más quiere nos están diciendo que vieron cambios histopatológicos pero cuando lo hicieron inmunología no fijaron nada si encontramos I más quiere decir que no hay cambios histológicos pero cuando lo hicieron inmunopatología encontraron anticuerpos OCD68 allí el 2 es cuando encontramos ya un rechazo medio por anticuerpos claro tanto histológico como inmunopatológico y el 3 es cuando ya severo daño pues bastante marcado entonces hay una sensibilización pretrasplante cardíaco claro que sí es un estado pretrasplante donde el receptor presenta anticuerpos de anti-HLA circulantes con potencial de montar una respuesta de imune antes del trasplante hay que recordar que los anticuerpos se generan o sea nuestro receptor produce anticuerpos que puede reconocer varios injertos sin que haya recibido o sin que se haya expuesto a ese reto antigénico esa se llama la sensibilización pretrasplante y es una especie de reacción cruzada muchos pacientes cuando les ponemos transfusión como es de alguien más es de alguien más tiene algunos HLA que se ven en la población que no tiene nuestro receptor el genera anticuerpos contra esos antígenos que no necesariamente tienen que ser HLA hay otros que son no HLA que también pueden ser igual de importantes generan anticuerpos contra esos antígenos del extraño que le donó sangre anticuerpos que van circulando como IgG como de pronto ahí como fraguando la cosa y cuando le ponemos nuestro injerto en el momento más importante de la vida de ese paciente pues los anticuerpos también hacen una reacción cruzada y lo rechazan ¿qué factores de riesgo pueden exponer a nuestro receptor a esos antígenos para que puedan rechazar o reconocer rechazarlo? embarazos porque reconoce al papá o sí al papá pues una mujer que ya tiene embarazo pues reconoce los antígenos del feto que son del papá transfunciones previas a los injertos previos con tejidos humanos entonces que les pusieron válvulas cardíacas parcias pericárdicos parcias durales los dispositivos de asistencia ventricular aquí hay que anotar que hay muchos estudios que nos dicen que si le ponemos dispositivos de asistencia ventricular a los pacientes como ellos requieren transfusiones de plaquetas y sangre muchas veces hacen antígenos hacen anticuerpos contra antígenos pero que esto se ha visto que a pesar de que se hacen se sensibilizan no modifica mortalidad tener raza negra por razones no tan claras infecciones previas con influencia entonces podemos detectar esos anticuerpos claro que sí y tenemos la forma más básica desde 1960 apareció en el panel de anticuerpos reactivos o anticuerpos reactivos contra panel entonces los anticuerpos reactivos contra panel lo que hacemos es que tenemos el suero de nuestro receptor potencial de nuestro candidato y le ponemos lo regamos para que me entienda voy a hablar un poquito coloquial para que lo entendemos ese suero del receptor se lo agregamos a pongamos a bastantes células de distintos donantes entonces le agregamos una pizca de complemento y miramos que pasa pueden pasar dos cosas que no haya ningún tipo de reacción que cuando le pusimos suero no murió ninguno de esos linfocitos eso quiere decir que en ese suero no hay anticuerpos que junto con complementos reaccionen allí pero puede pasar también que se destruya algún porcentaje de células linfocíticas entonces nos van a reportar como un panel de anticuerpos reactivos de el x porcentaje porque nos quiere decir la interpretación es que es el número de células que reaccionan contra el suero receptor que se expresa en porcentaje y es decir que este receptor sería o rechazaría un porcentaje estimado x de injertos que le pusieron ¿cierto? hablamos de sensibilización cuando es mayor al 10% aunque algunos autores hablan del 25% ¿qué punto de referencia tomamos? depende de la referencia que realmente utilicemos y de qué autor preferimos tomar entonces el panel de anticuerpos reactivos y la sintomatría de flujo se pueden combinar podemos hacer un PRA a estos pacientes y nuevamente ponemos nuestro suero a un grupo de linfocitos T y linfocitos B los linfocitos T se sabe que solo expresan HLA tipo 1 los linfocitos B como también son células presentadoras de antígeno expresan HLA tipo 1 y HLA tipo 2 entonces si tenemos reacción contra el linfocito T y contra el linfocito B podemos decir que hay anticuerpos contra HLA tipo 1 y tipo 2 entonces si la reacción es únicamente contra el linfocito T generalmente es un error técnico porque usualmente no hay una respuesta específica solo contra el linfocito T que se salta en los linfocitos B recuerden que también tiene HLA 1 si la reacción es únicamente contra linfocitos B sabemos que hay anticuerpos específicos contra el donante contra el anti-HLA tipo 2 aunque el PRA suena muy bonito la plausibilidad biológica que tal tiene una excelente plausibilidad biológica sin embargo los factores como bajos niveles de anticuerpos que esto es muy importante usted puede tener poquitos niveles de anticuerpos pero cuando lo someta a un reto antigénico esos anticuerpos que son poquitos igual pueden tener una capacidad grandísima de hacer una expresión activación de linfocitos B linfocitos T y hacer una reacción bastante fuerte también los anticuerpos autoinmunes pueden reaccionar hacer reacciones cruzadas la detección únicamente de anticuerpos contra HLA recuerden que también pueden haber anticuerpos contra antígenos que no son HLA que pueden ser igual de importantes y no detectar anticuerpos que no dependen de complemento porque la reacción requiere complemento y hay anticuerpos que simplemente reconocen el HLA o el antígeno del donante y activan de una vez la cascada citotóxica entonces hay varios falsos negativos que son difíciles de interpretar no quiere decir que la prueba sea mala pero eso es algo que hay que tener en cuenta aún así puede haber rechazo entonces aplicamos a la realidad de los PRA en este estudio del doctor Nuan Nuan Kanna hacia el 2007 el tomo de su registro que tienen de los IS de TLH y de todo el registro de trasplantes que ellos tienen en su centro hospitalario tipificaron todos los PRA que se hicieron entre el 2000 al 2004 y simplemente los clasificaron y los tipificaron suena muy bonito pero fueron 8,160 registros y él dijo bueno va con los pacientes que tienen PRA del 0% los que tienen PRA 1 al 10% PRA 11 al 25% y más del 25% que sabemos que la mayoría de los pacientes del 80% tienen PRA de 0 y si le adicionamos el 11% los que tienen 1 al 10% eso sumaría el 90% el 90% de los pacientes que llegan candidato a trasplantes no están sensibilizados eso es algo muy bueno y él encontró que aproximadamente el 5.4% tienen un PRA mayor al 25% lo curioso de este estudio es que él demostró que cuando se comparan cada uno de estos grupos contra un PRA de 0 el único que demostró aumento o perdón disminución de la supervivencia libre de rechazo solo es PRA mayores del 25% él habló que la supervivencia se comienza a reducir con un PRA que sea mayor al 25% entonces se considera que a 5 años la supervivencia es de solo un 65% cuando el PRA es mayor del 25% 74% cuando el PRA es menor o igual al 25% no hay diferencias significativas entre los otros grupos cuando se comparan con el PRA de 0% y hay un mayor número de rechazos con PRA mayor o igual a 25% probablemente el punto de corte para el PRA es de un 25% también hay otra posibilidad de calcular ese es el panel de anticuerpos reactivos calculando el PRA entonces esta es una forma mucho más novedosa innovadora pero que requiere más tecnología y la posibilidad de encontrar un donante incompatible para posibles candidatos de un trasplante es decir mejor explicado representa el porcentaje estimado de donantes históricos que tienen HLA que son incompatibles con nuestro candidato o mejor explicado si yo soy un candidato todo mi repertorio anticuerpo de HLA comparado con todos los donantes que hemos tenido a lo largo de determinado punto de la historia cuánto se hubiera rechazado a todos esos injertos entonces que se hace tenemos un pool virtual ya conocido previamente de HLA que sabemos que rechazan o que son graves cuando incompatible que se denominan HLA inaceptables tomamos suero del paciente que lleva los antígenos inaceptables los HLA de él y los anticuerpos específicos contra el donante y los metemos en nuestra base de datos les hacemos un input y hacemos un cálculo complejo que hace nuestro calculador y él nos dice que nuestro paciente tiene un porcentaje de HLA que no son compatibles contra esos donantes históricos no vamos a hablar de uno por uno porque por ejemplo nada más en este estudio chino donde hicieron intentaron validar el CPRA para su población vean todos los que tuvieron que cotejar hicieron cuenta que hasta un 30% tienen antígenos inaceptables en un ejemplo entonces un CPRA de 80% indicaría que el paciente esperaría rechazar el 80% de los potenciales donantes entonces un PRA menor de 50% todo va muy bien no está sensibilizado un PRA mayor de 50% está sensibilizado hay que considerarla de sensibilización un PRA mayor del 80% es una sensibilización clara, fija y que requiere una medida importante entonces tenemos en cuenta el punto de corte para CPRA 50% PRA 25% ¿qué desenlaces podemos tener? hasta un 24% de los candidatos de trasplante tienen CPRA menor del 10% muy bueno pero de igual forma cuando comparamos PRA con CPRA el CPRA este dato es importante aunque las pruebas de sensibilidad no pueden ser dinámicas 35% este dato es bastante importante aunque las pruebas de sensibilidad pueden ser dinámicas el 35% de los casos pueden ir cambiando a lo largo del tiempo pero generalmente no cambian más de un 20% en estos estudios se encontró que hasta un 37.6% de los pacientes de los candidatos están sensibilizados y hay asociación entre el CPRA y desenlaces claro que sí entonces aquí tenemos que los pacientes con CPRA que son mayores a 40% se asocian a unas mayores listas de espera y entre mayor sea la cantidad de CPRA menor la cantidad de trasplantados muchos más pacientes son sacados de las listas de esperas las listas de esperas van aumentando y muchos más pacientes mueren el punto de corte de ahí era 40% entonces por encima de 80% generalmente los pacientes tienen mayor incidencia de que los saquen de la lista tienen mayor mortalidad y es menos probable que los trasplanten duran más tiempo en espera hasta 202 días estos pacientes la sensibilidad para los trasplantes definitivamente se asocian incremento de tiempos de lista de espera menor superior mayor tasa de mortalidad y severidad de los rechazos a injerto inclusive se ha asociado a esclopatía del injerto cardíaco hasta ahora que sabemos tenemos dos puntos de corte CPRA mayor del 25% CPRA mayor del 50% la sensibilidad se asocian a peores desenlaces la sensibilidad es un proceso más bien dinámico y habría que hacerle varias veces a lo largo del tiempo en teoría y hay varios tipos vamos a saltarlos hay delisa hay citometría de flujo hay PRA y hay lumines que es muy innovador es la más ampliamente aceptada entonces cogemos nuestro suelo al paciente y lo exponemos a células del paciente de HLA que tienen distintos tipos de células de distintos pacientes que tienen distintos patrones de HLA y el reconocerá entonces el que reconozca es pasado por un doble AS que nos dice finalmente que pinta para un color ¿cierto? porque reaccionó contra él ese color nos va a dar un rango es el la intensidad media de inmunofluorescencia entonces si nosotros le hacemos inmunofluorescencia nos puede dar un rango que va desde de 0 hasta 20.000 ¿cierto? entonces primero le ponen un receptor suelo al receptor lo exponen a células de distintos donantes reconocerá alguno probablemente y luego se le pone un rayo trazador que va a pintar para cuando le pasamos un rayo láser da distintos espectros de luz o cambia el patrón de luz y eso lo detectamos con un detector de esos espectros y él nos va a decir que tanto que tan intenso ese cambio de luz que tan intenso ese cambio de inmunofluorescencia digámoslo así él nos va a decir si nuestras células pasaron de 0 a 20.000 entonces 0 es que no hay anticuerpos porque no hubo marcación del rayo trazador entonces como no hubo rayo trazador pues no se pintó no se detecta no hace cambio de luz pero si hubo mucha detección de rayo trazadores entonces como el número de células de linfocito este es finito pues hay un número también finito de detección de intensidad de inmunofluorescencia que va a estar manteniendo lo que sabemos es que por encima de 1.000 de inmunofluorescencia hay intensidad de media de inmunofluorescencia hablamos de que el paciente está sensibilizado y es por encima de 8.000 que el paciente tiene citotoxicidad entonces podemos mediante Luminex detectar cada uno de los HLA si queremos ver un HLA específico yo quiero mirar el HLA DR entonces expongo a los pacientes ¿cierto? le pongo anticuerpos y trazadores específicos contra D HLA DR y si reaccionan nos dan un espectro ¿cierto? pinta un espectro de fluorescencia y pues si pinta el espectro de fluorescencia no solo nos dice ese positivo sino que si es mayor de 8.000 nos dice si hay citotoxicidad y probablemente requiere algún tratamiento de sensibilización hay que tener unas precauciones con esta terapia y es que el principio hace como muchas después detectar anticuerpos las terapias de sensibilización como inmunogulina culuzimab globulina antimiosito bortezomib aumentan como son anticuerpos se pegan a nuestras células y pues realmente alteran si lo volvemos a hacer una tecnología de Luminex para detectar HLA específicos y también podemos buscar complementos C1Q C3D C4D simplemente haciendo las tensiones recuerden que eso es bastante importante pero también podemos hacerle Luminex para detectar lo que acabamos de hablar anticuerpos específicos contra esos organismos entonces el trazador está específico contra anticuerpos contra C1Q C3D C4D y se realiza mientras la misma tecnología Luminex hay un problema si ustedes se acuerdan para que se active C4D tiene que darse activado C3 o C1 entonces al requerir C4D no se activan tantos como los C1 y solo se logran intensidades de inmunosufluorescencia media de hasta 3500 y hace que sea más difícil discriminarlos pero si solo buscamos C1Q es mucho más fácil no requiere otros complementos no requiere que le pongamos más reactivos C1 C3 C2 sino que simplemente detectar anticuerpos que fíjense C1Q que tengan un marcador y podemos tener intensidades hasta de inmunofluorescencia media 30.000 entonces más ampliamente utilizado porque es mucho más fácil no requiere más reactivos y también hay anticuerpos que se pueden detectar como IgG1 e IgG3 IgG3 es la que más puede activar complementos la que más puede fijar también las podemos buscar entonces como se calcula finalmente un CPRA buscamos le tomamos un ensayo por anticuerpos específicos dependiendo de los que conocemos cierto los del donante por ejemplo las pruebas cruzadas cuando vamos a trasplantar nuestro paciente entonces lo hacemos anticuerpos mediante Luminex salen positivos se detectan esos anticuerpos mediante inmunofluorescencia media también podemos opcional buscar complemento y una vez ya lo detectamos entramos nuestros anticuerpos y HLA inaceptables en la base de datos de UNOS y él nos va a hacer un CPRA que nos va a decir pretrasplante entonces como es bastante costoso lo primero que hacemos es detectar anticuerpos detectamos que tan intensos son si son intensos podríamos hacer también opcional buscar C1Q pero en realidad si no podemos pasar directamente introducir esos resultados en la base de datos y ellos nos hacen el CPRA cuando desensibilizar obtenemos un CPRA o un PRA si nuestro CPRA es menor del 20% o menor del 10% no requiere algún tratamiento por trasplante si nuestro CPRA es mayor del 10% la guía el doctor Colby nos recomienda el 10% o CPRA entre el 20 y 50% alta probabilidad de mortalidad de post trasplante hay que hacer monitorización y considerar el rechazo y el PRA mayor a nocteos el CPRA mayor del 20% pero no el 50% hay que monitorizar el mayor o igual el 50% puedes iniciar tratamiento también PRA mayor del 10% ¿qué terapias tenemos? plasmafaresis inmunoclonal B retuxima por tesomita ¿por qué lo hacemos? se ha demostrado que incrementa las posibilidades de evitar positivos en las pruebas cruzadas con donantes aumenta el número de donantes potenciales para un candidato y mejoran los desenlaces post trasplantes muchas de estas terapias se basan en extra procesiones de trasplantes renales y por eso hay que tener mucho cuidado cuando las vayamos a aplicar la plasmafaresis hay un estudio que no es tan grande que es el que nos envía el doctor Colby el estudio del doctor Leach en el 2016 cogió 35 pacientes sensibilizados y los comparó con 277 controles históricos y se dio cuenta que los pacientes sensibilizados a los que les puso inmunoglobulina IB IgG y plasmafaresis comparado con terapia médica óptima estos dos con terapia médica versus terapia únicamente médica miro la supervivencia del paciente la supervivencia injerto y post-resplante y utilizo como punto de corte el PRA mayor de 10% de allá porque el doctor Colby nos recomienda un PRA mayor del 10% y es porque en los pacientes con PRA mayor del 10% que les pusimos inmunoglobulina y les hicimos plasmafaresis a una disminución de la mortalidad comparado con pacientes a quienes no les hicimos absolutamente nada entonces el protocolo uno realmente que fue eran tres grupos realmente comparar a los que les pusieron IgG contra plasmafaresis versus los que no les hicimos nada versus los que controles entonces los pacientes que les pusieron inmunoglobulina y B es importante que les hicieron plasmafaresis cuatro unidades más 20 gramos de inmunoglobulina y B al 5% y 400 C destrozal al 5% les pusieron inicialmente 0.01 a 0.02 C por kilo por minuto en 30 minutos y si no hubo ninguna reacción continuaron la infusión a 0.08 C por kilo por minuto este protocolo de pronto no está tan estandarizado porque es uno que le ponen inmediatamente en el trasplante y no hubo comparación entre ambos protocolos en ese estudio entonces los protocolos que nos recomiendan no hay uno específico nos dicen que son variables pueden variar entre 1 y 4 semanas le hacen un recambio de volumen plasmático el cual remueve el 68% o 1.5 recambios de volumen plasmático el cual remueve el 78% y para poder remover el 90% de los anticuerpos se requieren 5 sesiones bastantes entonces lo que nos recomiendan es hacer un recambio de 1 a 1.5 volúmenes plasmáticos reemplazarlos con albúmina o plasma fresco congelado interdiario según respuestas en 1 a 4 semanas tienen sus complicaciones tienen sus complicaciones hay una forma de calcular el volumen plasmático que afortunadamente nos hacen nuestro servicio aliado en nefrología la hemoglobulina G que viene pegado a la plasma férisis casi siempre en todos los estudios se basa en un pool de anticuerpos recogidos de hasta mil a diez mil personas que tienen distintas funciones y que hoy en día no se sabe muy bien como es el mecanismo de acción porque como tiene tantas funciones esos anticuerpos lo que sabemos que para nuestro tema de rechazo a anticuerpos contra injerto es que son anticuerpos que bloquean los idiotipos de monoglobulina es decir son anticuerpos IgG contra IgG que las neutralizan o son hacen bloqueo de los receptores gamma de la fracción constante de la IgG o también pueden inhibir la toxicidad celular por anticuerpos o pueden inhibir el complemento entonces pueden inhibir el C1Q inhibir la activación del receptor gamma de la fracción constante de anticuerpos de la fracción cristalizable o puede favorecer la inhibición de la inhibición de degradación de IgG o puede además activar los receptores antiinflamatorios como el receptor gamma para el fracción cristalizable tipo 2 o los receptores para señales intracelulares antiinflamatorios entonces son proinflamatorios y antiinflamatorios generalmente cuando se ponen dosis bajas suelen ser proinflamatorios cuando se ponen dosis muy altas generalmente son antiinflamatorios estos son todos los mecanismos que hay para explicar por qué funciona para evitar el rechazo de anticuerpos las inmunoglobinas son preparaciones reclutadas ya lo mencionamos de 5.000 a 10.000 donantes tienen IgG trazas de IgM trazas de IgA citoquina receptores solubles son anticuerpos contra múltiples cosas y los efectos inclusive a pesar de que le pongamos en un ciclo se ha visto que persisten a lo largo de bastantes meses luego de la administración lo cual habla que los anticuerpos no solo marcan y activan sino que además desencadenan probablemente segundos mensajeros y modificación genómica que hace que nuestros organismos queden reaccionando o queden haciendo cambios a lo largo de meses a pesar de que los anticuerpos se barran el protocolo por lo menos renal es aplicar 2 gramos por kilo máximo 140 gramos cada mes por 4 meses luego a los 12 y 24 meses si aún están lista de espera y una vez trasplantado repetir la dosis cada mes por los primeros 4 meses hay reacciones adversas la mayoría en su gran mayoría son mínimas y leves similares a una influencia rituximab son anticuerpos anti-CD20 que son los marcadores para los linfocitos B maduros regula su maduración y diferenciación reconoce son los linfocitos B los opsonizas y luego activan compromiso citotóxico que hace que se destruyan los linfocitos B o sea los marque los destruye y finalmente en los estudios que tenemos hubo una comparación cuando les pusimos rituximab 375 miligramos por metro cuadrado semanal por 1 a 4 semanas entre PRA mayor del 10% tratados con rituximab PRA mayor del 10% sin tratamiento con rituximab pero pues con terapia estándar y PRA menor del 10% pues que se les dio terapia también estándar y lo que se vio es que una reducción de los PRA del 70 al 30.9% en el grupo tratado aquí vemos como una no modificación de la supervivencia y tampoco una diferencia significativa en la libertad que no hagan vasculopatía posinjerto sin embargo estos son estudios que buscan reducir los anticuerpos de rechazo contra injerto porque probablemente no una gran respuesta entre uno y otro y probablemente es porque el promedio de porcentaje de PRA en los de más del 10% es del 56% y los de más del 10% es de 18.2% y recuerden que el PRA que empeora desenlaces es el mayor del 25% así que probablemente lo que hicieron fue comparar pacientes controles contra PRA pues mayores del 25% y por eso fue que no hubo una diferencia significativa porque se igualaron las curvas también hubo más mujeres en el grupo del PRA más del 10% entonces Kobashi Gawa el doctor de este estudio demostró una reducción de sermiquitidad un 70-30% en el grupo de TP de plamafresis más rituximab esto es un estudio retrospectivo no hay diferencias de mortalidad de supervivencia es de anotar que el punto de corte fue 10% y un 95% y hubo más mujeres en el grupo de tratamiento lo cual puede influir en los resultados bortezomil en aras del tiempo simplemente mencionar que el estudio es muy pequeño el estudio solo es de 7 pacientes muy poca experiencia en trasplante cardíaco hacen mucha sepsis es off label y por eso aunque lo recomienda el doctor Colvin él dice que va a llegar a un estudio que se llama CTPA pero yo estuve revisando profes y la verdad es que ese estudio lo tuvieron que cortar porque un reclotamiento lento así que probablemente aunque se demostró en esos pacientes que una reducción de los anticuerpos antichélea creo que la cosa de pronto si se dejaría para los expertos y hay futuras direcciones claro que sí hay otros blancos otros target que no hay mucha experiencia pero estamos muy ansiosos por esperar esos resultados y en conclusión la presión del rechazo de trasplante la periangular es de supervivencia al injerto existe una posibilidad que los pacientes presenten la sensibilización de pretrasplante se hace por los desenlaces a mediano y largo plazo la terapia de sensibilización es una opción atractiva para lograr supervivencia al injerto y elegir el protocolo según la experiencia en el centro de trasplante muchas gracias un poquito más 50 estoy seguro que mañana va a mejorar la cosa voy a poner el mic un poquito más Gracias. Gracias.